Música Amigos de Facebook, el Consejo Municipal de Cultura y la Alcaldía Municipal de Tuchín Te están invitando para el quinto aniversario del municipio de Tuchín Este 23 y 24 de Julio Juegos deportivos, presentaciones culturales y la gran presentación Del gran Martín Elías y Juancho de las Priella Recuérdalo, este 23 y 24 de Julio Quinto aniversario del municipio de Tuchín No te lo pierdas Música Música